Esa última caseta, madrina, y nos detiene una patrulla. Y me emputo, digo, ¿a poco todavía traigo cara de delincuente, madrina? Yo pensé, padrino, que nos iban a dar seguridad para traernos para acá. Que no mames. ¿No? Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. De verdad agradezco la tolerancia. Este, porque sé que ya llegamos un poquito retrasados, un tantito. Y bueno, al tema, ¿no? Al tema, porque yo creo que es lo interesante, güey, ¿no? Yo, este, te voy a hablar de mí realmente. Realmente, este, siempre, desde que yo llego a AA se me dijo que yo tenía que compartir mi experiencia para ver si alguien se ahorraba, este, de 10 a 15 años, ¿no? De sufrimiento, güey, porque yo fui esa pinche persona rebelde, ingobernable, güey, que no quiso entender, güey. ¿No? Y luego ponen ego y derrota. Y no mames, yo soy ego, güey. Yo soy egocentrista. Soy vanidosa. Soy mamona, pues, güey. ¿Verdad? Mira, sí, ay. Este, o sea, soy ese tipo de gente, güey, que, este, que cree que sabe la verdad, que cree que lo sabe todo, güey. A mí me ha costado un chingo, güey, quedarme dentro de AA, ¿no? Desde aceptar, güey, que estoy madreada, ¿no? Eh, 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 escuchar a ustedes, güey, cuando yo llego a mis inicios, y, y un güey, güey, me manda a hacer un cuarto y quinto paso, ¿no? Y, y voy, güey. Bueno, desde las juntas, valió madre. Desde las juntas, porque hablaban pura bleperada, güey, pura pendejada, este, y yo no me sentía parte de, güey. Voy a hacer esa hacienda, y, este, y la neta, yo soy ego, güey, no mames, yo llego el pinche lunes, y me subo a tribuna, y le digo, ¿saben qué? Vayan y chiquen a su puta madre. Todos, los de allá, pues, madrina, ¿no? Este, no, los de aquí los respeto, ¿qué tal si nos salimos, güey? Este, y, y, ¿por qué no, güey? Yo les decía que yo no tenía nada que hacer, güey. O sea, yo en ese momento, eh, no tenía un grado de alto de, 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 de alcoholismo, güey. Me consideraba una persona bebedora social, eh, nunca había consumido una sustancia. Mi madrina me dijo que nada, eh, que era iracunda, güey. Y yo dije, no mames, todo mundo se emputa, ni modo que yo no. Y, este, y me fui. Oye, entiendo, madrina, que por ego, güey, ¿no? El no aceptar, güey, ese pinche primer paso que dice, acepta, güey. Y, acepta que tienes un pinche grave problema. Y yo no quería aceptar, güey, que yo estaba igual de madriada que muchos de ustedes. Porque algunos ya se ven recuperados. Pues, sí, güey, para que me dejen salir, ¿no? Y, este, y me fui, güey, me fui. Eh, yo, yo recuerdo, güey, sí, sí, bien, 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 este, pues, con esa pinche soberbia, güey. O sea, hoy, hoy, hoy me, me visualizo en ese momento, güey, subiéndome a una tribuna y diciendo, yo no necesito de ustedes, hijos de su puta madre. Están bien verdeados, están bien puteados. Yo no tengo nada que hacer aquí. Y, chinguen a su madre y me fui, madre, ¿no? Y dice que si no estás convencida que te puedes ir, güey, no hay pedo, vete, vete, vete y pruébale, ¿no? Pruébale, cálale, güey, si realmente, este, crees que no eres de esto. Y yo me fui, güey. O sea, mi pinche ego, que hoy entiendo, güey, que es, 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 es sentirme mayor que los demás, pinche vieja, eh, que cree que, que, de verdad, yo creía que todo lo sabía, güey. Pero la realidad, güey, es que, este, es una pinche falta de personalidad para mí, ¿no? Es, es, es saber, oye, hoy en día entiendo, güey, que son un chingo de miedos, güey, que te sientes la superior porque, no mames, en algún momento de la vida alguien te hizo sentir cagada, güey. A manón, pues. Yo vengo de una, quisiera decir, güey, la verdad, yo, cuando dicen, es que vengo de una familia disfuncional, a mí me da envidia, madrina, me da un chingo de envidia, güey. Porque yo vengo de una, de una cuna, güey, bien bergueada, güey, donde no conozco un papá. Donde yo no sé, güey, si es alto, chaparro, gordo, flaco, yo no sé nada de ese, güey. Yo tengo los apellidos de, 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 del papá de mi hermano, güey. O sea, yo, yo, de verdad, yo anhelaba, güey, de decir eso, ¿no? Ay, vengo de padres separados, o es que vengo de una familia disfuncional. No, güey. O sea, tu papá ni siquiera te quiso reconocer, güey. Y no es fácil, güey, no ir aceptando esa, esa parte, güey, de que no tienes un papá, que la gente te señala, que la gente te juzga, güey. Este, a la edad de, de diez años, este, mi mamá decide quitarse la vida, güey. ¿No? Mi mamá, este, toma la decisión de suicidarse, güey, y de verdad, yo creo que de ahí vinieron un chingo de pedos para mí, güey. O sea, me sentí sola, desprotegida, este, con un chingo de miedo, güey, porque al final del día, yo, yo, yo hoy no puedo decir, güey, una persona egocentrista, soberbia, mamona, pues es un chingo de miedo, güey, la que grita, este, la que quiere espantar a los demás, pues nada más es miedo, güey. Entonces, yo pierdo una madre, güey, este, a, como a los diez años, ¿no? Y no la pierdo, güey, y ella decide dejarme. Ella decide dejarme, güey, y eso, para mí fue un pinche putazo, bien cabrón. Porque no fue solamente el quitarse la vida, porque yo siendo honesta, madrina, arriba de una tribuna, a mí me dijeron, tienes que ser honesta, mano. Arriba de una tribuna, yo te lo digo, en el momento que me, que yo veo que mi mamá está muerta, yo le doy gracias a Dios. Tengo que darle gracias a Dios, güey, porque era una pinche vida de la verga, güey. Golpes, más golpes, más golpes, humillación, un chingo de cosas. Yo era el patito feo, yo era la, la, la feita de la casa, güey. Mi mamá me encontraba todos los defectos del mundo. Soy la, pues sí, soy la morenita, güey. Mis hermanos son blanquitos, este, pues de buen ver, madrina, ¿no? Tenía una hermana que era modelo, güey. Este, y yo, pues me sentía bien poquita cosa. Cuando muere mi mamá, güey, la verdad, doy gracias a Dios. Y yo dije, se acabó, güey, se acabaron los golpes, se acabó la humillación, se acabaron todas esas cosas, güey. Yo no me imaginaba lo que venía, güey, ¿no? Vivir con unos hermanos berriados, güey. Yo vengo de una pinche familia bien puteada, güey, bien berriada, pero berriada, güey. O sea, una pinche madre loca, un padre que nunca conocí. Unos hermanos, güey, delincuentes hasta la verga, güey. Este, pues qué, qué, qué futuro tenía yo, güey. Y aún así, querer ser diferente, querer ser diferente. Yo soñaba con ser doctora. Yo soñaba con ser alguien en la vida, güey. Yo no quería, ni siquiera, bueno, no soñaba ni con doble A, madrina. No mames, no. Este, yo quería, yo cuando me preguntaban en la escuela, decían, yo quiero ser doctora. O sea, qué pinche perra vida, güey, cuando no tienes mamá ni papá, güey. Aprendí a vivir en la calle, güey. Aprendí a vivir de casa en casa. Aprendí a lavarle los trastes a la vecina, güey, con tal de que me diera un pinche plato de comida, güey. Pero todavía creo, güey, que mi ego, pues, me levanta, güey, ¿no? Eh, te, conozco dos, una pareja, güey. Según me enamoro. Y no sé si les haya pasado, pero yo ya quería irme a vivir con él, güey. Pues no tienes casa, güey. ¿No? Agarra el primer pendejo que se me puso enfrente. Otro padrino. Y tengo dos hijos maravillosos, güey, ¿no? Con esta persona, tengo dos hijos maravillosos, güey. Empiezo como que a querer estudiar, güey. Empiezo como que a querer, este, decir, este, yo puedo, güey. O sea, mi pasado no me tiene que marcar, güey. Puedo echarle putazos. Empiezo, dizque, a estudiar. Empiezo a trabajar. Empiezo a tener buen empleo, güey. Trabajé para gobierno varios años, güey. Este, decido dejarlo, güey. Porque no sé si les haya pasado. Pero a mí me tocó un pinche alcohólico, madrina. Parece que salen en rica esos güeyes, güey. Este, o compré todos los boletos, ya no sé qué perro. Este, y me toca un güey bien verdeado, güey, ¿no? Al principio, pues, era, era como todo, güey. Miel sobre hojuelas, bien bonito. La, la, la nubecita rosa, güey. Este, todo bien chingón. Todo, todo, todo amor, todo. No mames, güey. Pero después. Las risas se vuelven lágrimas, güey. Este. Se acaba la nubecita rosa. Me empiezo a dar cuenta que empieza a beber más y más, güey. Vienen los golpes, los insultos. Este, las humillaciones nuevamente, güey. Digo, verga, ¿no? Decido dejarlo, este, después de algunos años. Porque hasta eso, yo fui bien pendeja y lo aguanté. Yo escucho a las mujeres de fina madera, güey. Escucho a las mujeres que, que de fina madera y que aguantaron a su alcohólico. Alcohólico, no mames, yo lo abrí a la verga, güey. Y luego ya hasta digo, no mames, a lo mejor me equivoqué. Lo hubiera salvado, madrina, ¿no? Este, porque ahí cada que sube uno y mi mujer de fina madera me aguantó. Digo, y si lo hubiera aguantado otro poquito más, linda, a lo mejor hubiera cambiado, o han cambiado muchos aquí, ¿no? Pero, este, el mío no, güey. Yo no lo aguanté, lo mandé a la verga. Este, y, y decido, güey, este, agarrar a mis dos hijos y echarle putazos. Pero, pues, no sé, güey, las mujeres, este, nos apendejamos de repente, ¿no? Y viene el segundo. Pero este ya venía mejorado, madrina. Ya era alcohólico, drogadicto. A huevo. Sí, no mames. ¿No? Ya venía, este, revolucionado, güey, bien bonito. Yo hasta ese momento, compañeros, no me doy golpes de pecho, pero para mí un alcohólico era el que bebía el fin de semana. Yo nunca me imaginé que hubiera alguien que bebiera a diario, madrina. Yo nunca me imaginé que hubiera los que se quedaban en la calle, güey, ¿no? Ese tipo de mamadas, pues, no, güey. Este, no, 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 no es presunción, pero mi familia, pues, de abuelo, güey, las curain y su puta madre, pinches viejas berguiadas, ¿no? Este, mis hermanas, pues, pues, que chofer y que sirvienta. Y, y, chingón, güey, ¿no? Chingón. Este, y, y empiezo a tener una relación con él, me vuelvo a embarazar, güey, ¿no? Me vuelvo a embarazar, viene mi tercera hija, y este, y el pinche, o sea, otra vez darme cuenta, güey, que la había cagado, güey. Darme cuenta que otra vez me había involucrado en una pinche relación tóxica, güey, en la cual yo ya no me sentía bien, pero que me daba miedo, güey, decirle a la sociedad que la había cagado, güey. O sea, mi ego no me lo permitía, ¿no? Esa soberbia, güey, no me permitía aceptar que me había equivocado una vez más, güey. Y ahí sí viene la mujer de fina madera, padrino. Rescatar al pendejo. Rescatar al pendejo. Con mi amor va a cambiar, güey, no mames. No, pinche, no, y ahorita estoy gorda, madrina, me siento bien pinche marrana. En esos tiempos, madrina, no mames, fui basquetbolista, ¿eh? Fui seleccionada nacional, madrina. Soy soberbia, padrino, lo tengo que presumir, no mames. No, este, y yo decía, no mames, pinche mujer o no, que tiene al lado, ni modo que no cambie, güey. No, este, y luego con buen trabajo, trabajaba en, este, en Hacienda Federal, güey, ganaba lo que yo quería. Bien bonito, güey. Tenía mi casa, mi carro, mi trabajo, que más quería esa puta, ¿no? La verdad, este, pues ese güey no más quería beber, güey. Ese güey no más quería drogar, sí. Ese güey le valió verga todo, güey, le valió verga todo, todo, güey. Este, y ¿sabes qué fue lo peor, güey? Que por esa pinche falta de, de a veces de pinche amor propio, güey, que dices, ay, no, yo soy pinche E, güey, que su puta madre, no es cierto, güey. Pinche vieja desamorada, pinche vieja que se sentía sola, güey. Que no le quería echar putazos a la vida, este, sola, pues, ¿no? Este, ese güey, yo no, yo la verdad no lo culpo, güey, hoy en día no lo culpo, sé que yo tomé mis propias decisiones. Ese güey, este, lo, lo, lo fui conociendo, güey, pues, robaba, hacía un chingo de mamadas, güey. No sé si hay alcohólicos así, pero ese güey no mames. Pero ese padrino, no se vaya, me recuerda a ese güey. No, este, y empiezo, compañeras, por ese, por ese gran, gran, este, falta de amor propio, güey, empiezo a involucrarme con él, empiezo a hacer las pendejadas que él hacía, este, no sé en qué momento, güey, me convertí en una pinche vieja ratera, empecé a robar, y no por necesidad, mandí, no, la verdad es que no, güey. Este, porque yo decía, este, en algún momento se va a dar cuenta que esto no es bueno, ¿no? Tomé la decisión de anexarlo, güey, también lo anexé al pobre güey, ¿no? Pero al primer mes, güey, me lloró. No sé si alguna de ustedes hayan anexado a su güey. Este. Al menos anexaron. Ah, puta madre, ya vale, güey. Hablando del Día Internacional de la Mujer, este, y entonces lo, lo anexo, güey, a la primer visita, me llora, güey, me llora, que, este, le daban de comer donde hacía popó, pipí, que su pinche madre, yo bien creidota, güey, ¿no? Ah, pero déjame decirte, yo digo que era buena mujer, déjame decirte que el mes que estuvo ahí, madrina, me la fleté yo diario, madrina, no sé si les haya pasado, pero diario iba a la junta, madrina, con una cajetilla de cigarros para que el señor no sufriera. No, este, pobrecito. No, este, pobrecito. Los ponen cara de pendejos, madrina. Este. Pues dan lástima, madrina. No es que estén guapos, uno está pendeja. Y lo saco, güey, decido sacarlo, porque, pues, no mames, como mi, o sea, como yo, güey, iba a tener un anexado, güey, o sea, como mi, mi pareja iba a estar en un pinche anexo de mierda, güey, ¿no? Y decido sacarlo, güey, este, lo que viene, pues, es pura, pura, puta pinche mamada, güey, ¿no? No, ese güey nunca me tocó, güey, bueno, una vez. Voy a hacer dónde está arriba de una tribuna. Embarró las paredes de sangre, madrina, pero nada más fue una vez. Ni modo que no lo perdonara. Este. Y de verdad yo creí que él me decía, es que nadie te va a aceptar con tus tres hijos. Y, este, nadie te va a querer. Y bien pendeja, bien pendeja. Y digo, hoy, hoy que hago un recuento, güey, digo, ¿dónde estaba mi ego, güey? ¿Dónde estaba mi super yo? ¿Dónde estaba esa pinche mujer basquetbolista, güey? ¿Dónde estaba esa pinche vieja que tenía un puesto bien cabrón, güey? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, güey? Se hizo mierda, güey. Se hizo mierda la pobre pendeja, ¿no? Este, llega un momento, compañeros, que decido, decido nuevamente dejarlo, güey. Decido dejarlo porque ya me di cuenta, güey, que sí era alcohólico cuando vi que se chingó mis perfumes, padre, güey, que no mames. Y luego eran originales, güey. No mames. Hubieran sido freicheno hay pedo. Este, me empecé a dar cuenta, güey, que era un pinche alcohólicazo, un pinche drogadicto, güey. Este, pero para esto, antes de dejarlo, güey, este, güey, en algún momento me dice, oye, Manón, ¿sabes qué? Este, yo no paso de perico perro, no sé si te suene, güey, pero era taxista el pobre pendejo. No, no, no. ¿No? Era taxista el pobre, güey. Este, por eso digo que sí, yo era mujer de fina madera, güey, le pagaba las cuentas al culero, güey. ¿No? Le pagaba las cuentas al ojete, güey. Le rescataba los taxis que iba y aventaba a quién sabe dónde, vergas, güey. Este, iba, iba el patrón y no mame la cuenta y no se preocupe, aquí está. No hay pedo, pues si soy bien responsable yo, güey. ¿No? En algún momento ese güey se me acerca y me dice, ¿sabes qué, Manón? Este, yo no paso de perico perro, güey, o sea, yo no, yo quiero hacer algo más. Y le dije, ¿qué quieres, güey? Pídeme. Quiero vender droga. Y después, pendejos. Este. No me dice mucho de rogar, compañeros, cuando, este, le presté dinero, ¿no? Para que empezara su gran negocio, güey. Hasta ese momento, este, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero pedos, si nada más lo vendas en la casa, pues, para que mi hombre también prosperara, pues, doña soberbia, güey, ni modo que trajera un pendejo al lado, güey, ¿no? Y, este, y empieza a vender según el droga, güey, ¿no? Pero no sé por qué, si le suena, madrina, siempre le perdían el dinero, lo agarraba la patrulla, no le pagaban, y digo, verga, güey, nunca vamos a salir de perico perro, pendejo, ¿no? Este, llega una tarde, una noche, güey, yo le dije, ¿sabes qué? Nada más, yo que no quiero ver que te drogues, güey, porque, pues, ya, no mames, alcohólico ya, pero drogadicto, no mames, vergüenza, güey, ¿no? Híjole, le iba a contestar, pero mejor me cayó. Entonces, este, y una noche, güey, no sé por qué yo me levanto, güey, y, este, me asomo, no, me, 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 lo, lo, lo busco en la cama y no estaba, güey, ¿no? Me asomo por una ventana y lo veo en una barra que teníamos, y me dije, están haciendo sus mamadas, o sea, me doy la vuelta, güey, pero algo me dice, regrésate. Me regreso, güey, y veo cuando a este güey le da el pinche jalón, ¿no? Y, pues, hoy, bien valiente, a ver, hijo de tu puta, me saques a chingar a su mano, güey, pues. Lo saqué, madrina, lo saqué de la casa, le meté sus cositas para la calle, y, 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 de verdad, ¿eh? De verdad, con ese pinche ego que me caracteriza, le dije, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, pendejo, ¿no? Bien valiente, bien valiente, este, y empecé yo, compañeros, a vender droga, empecé yo a, a meterme en ese pinche mundo de mierda, güey, este, nunca me drogué, yo hoy estoy agradecida con la vida porque nunca me drogué, eh, era bien morbosa, eso sí, ¿eh? Luego le decía, este, me, me, me iban a comprar y le decía, si me dejas ver cómo lo haces, sí, ¿no? Y, y vi, ¿no? Cómo utilizaban el bote, el yacur, ya ves, pues, este, vi cómo lo hacían, perdón, con, con las antenas, ah, porque estuve en el penal, güey, también, de repente, las teles desaparecían las antenas, no sé por qué, ¿no? Y empiezo, compañeras, empiezo a vender droga, este, a escalar las grandes ligas porque a mí me, mi mamá me dijo, lo que hagas, hazlo bien, pendeja, este, me empiezo a meter e involucrar mucho en ese pinche mundo, güey, llevo una vez a la cárcel, llevo dos veces, llevo tres, llevo cuatro, güey, y no es agradable, güey, hoy tener que compartirlo, güey, no, no sé, güey, a veces como que quisiera que me diera penita, güey, pero la realidad es que no, no me siento orgullosa, güey, pero no me da vergüenza tampoco. Y puedo justificarme que le, que la sociedad, que la familia, que su puta madre, no, güey, yo tomé la decisión, yo tomé la decisión de involucrarme en un pinche mundo de mierda, güey, hacer mamadas, involucrarme con personas que no debía, hacer un chingo de chingaderas, y ¿sabes por qué, madrina? Porque yo quería ser como mi mamá. Porque yo quería ser como mi mamá. Porque mi mamá también vendía droga, madrina. Porque mi mamá también entraba y salía de la cárcel. Y yo la veía, güey, una pinche vieja bien, para mí, güey, el día de hoy lo reconozco, la admiraba un chingo, güey, verla siempre bien relajada. Le gustaba mandar, güey. A su, a su güey, puta madre, güey, lo, una vez hasta un pinche balazo le dio. Una vieja bien deschavetada, güey, bien deschavetada. Pero yo no me di cuenta, güey, que se iba haciendo una pinche cadenita, güey. Que eso mismo que ella había vivido, lo estaba viviendo yo. Y no me di cuenta que traía unos hijos. Se me olvidaron mis hijos, güey. O sea, mi pinche soberbia pudo más, güey. El sentirme doña chingona, doña verga, que la güera, que la doña, güey. Todo Flores Magón se agachaba, hija. Todo Flores Magón se agachaba. O sea, yo, puta madre, me bajaba de los carros y, y, no, ma, oye, no, güey, yo no soy pendeja, güey, no. Oye, cualquier pendejo trae pistola, madre, no. Bien pinche soberbia. Llegó el momento, güey, que, que llegué a la cárcel y, y, y ordenando, güey, eh, diciéndoles, bájenme a la directora, yo no tengo que estar en ingresos, güey. Yo quiero en población, porque en población puedo salir, puedo hacer cosas, güey. A mí no me encierres en un puto cuarto, pendeja. Un pinche ego encabronado, güey. No sé en qué momento ese super yo, ese, del que hablan los pinches psicólogos, güey, este, puta madre, rebasó, güey. Me rebasó encabronadamente, güey. Una pinche vieja bien, de verdad, compañeros, o sea, sintiéndome, eh, bien chingona, güey, bien verga. Haciendo cosas que no debí de hacer, güey. Y, y a huevo, güey, ¿no? Cuando esa, llego esa quinta vez, güey, a una cárcel. Y el juez, este, ordena que se me den de 20 a 25 años. No me gusta, güey, ¿no? Es bien bonito hacerlas, güey, pero no es bonito pagarlas. Yo me acuerdo, güey, que se me movió el pinche piso, güey, y yo decía, no mames, como que de 20 a 25, güey, ¿no? Cuando yo llego, güey, este, me voy a ver a la psicóloga del penal y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la verga, me está repitiendo y repitiendo y repitiendo los padrones de conducta que tenía mi madre. Empiezo a hacer un cuarto y quinto paso con ella, le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a decir todo lo que he hecho, todo lo que me ha pasado. Ya no quiero regresar, güey, ya estoy hasta la verga. No sé, no sé, bueno, no sé. Y me dijo, ¿sabes qué, Manón? Vete a Alcohólicos Anónimos. Y a huevo que ese pinche ego madrina de decir, no mames, ¿yo qué voy a hacer con esos pendejos? Esos sí son pendejos, güey. Esos pendejos por todo y por nada beben. Yo no he bebido, güey. Yo no he bebido, güey. Yo no soy alcohólica, güey. Yo no tengo nada que hacer ahí. Más sin embargo, yo le había dicho a la psicóloga que iba a hacer lo que ella me pidiera, güey. Me fui a meter a un pinche grupo de, primero de neuróticos, güey. Ahí yo sentí que no encajaba. Yo dije, no, estas están bien berguiadas. No, yo no voy, güey. Este, y me voy a Alcohólicos Anónimos, güey. Me voy a Alcohólicos Anónimos. No te puedo decir en qué momento vino la derrota, güey. Pero empecé, eh, yo recuerdo que esa primera vez que fui, este, mi, la madrina estaba así, una cosita de nada. Y me dice, este, ¿sabes qué? La próxima semana te toca barrer y trapear el salón. Yo dije, verga, esta pendeja no sabe quién soy yo. Si allá arriba, en población, güey, cualquier pendeja quiere hacer mi aseo, cualquier pendeja quiere lavar mi ropa, cualquier pendeja quiere lavar mis trastes y esta pinche vieja, quiere que yo barra y trape el salón. Que no mame. O sea, pinche ego, de verdad, madrina. Yo soy una persona bien pinche soberbia, madrina. Bien puto ego, güey. Bueno, era. Ya no tanto. Hoy me arreglo porque me gusta. Este. Y recuerdo que toda esa pinche semana rebote y rebote y rebote, rebote y rebote, güey. Que por qué yo tenía que ir a barrer el pinche salón, güey. O sea, por qué yo tenía que bajarle de huevos. Y yo decía, no, que vaya y que chingue bien a su puta madre pinche madrina de mierda. ¿Cómo cree que yo voy a ir a barrer y trapear el salón? Que no mame. Era la única que usaba zapatillas en el penal, güey. Era la única que siempre andaba al cien bien arregladita, güey. Y quiero decirte, compañera, que le tuve que bajar de huevos ese día que fue. No recuerdo bien si fue el lunes o martes. Y el salón estaba barrido y trapeado. Y no lo mandé a hacer, madrina. Lo hice yo. Y no sé por qué dice ahí que esto entra lente gradualmente. Y quiero decirte que así fue para mí. Y como buena principiante, buena novata, güey, este... Yo recuerdo que juzgaba mucho, güey. Pues allá eran puras viejas, güey. Se subían y que habían vendido a sus hijos, madrina, por una dosis. Que se habían ido con un güey. Que por una... No sé si aquí pase, pues. Que por una copa, este... Pues daban hasta las nalgas. Allá, pues, ¿no? Este... Y yo juzgando, güey, que yo no era de mí. No mames, pinches viejas, locas. Y cuando le dije a mi madrina que me iba, güey, este... Porque nuevamente no me sentía parte de ustedes. Me dijo, ¿por qué te vas? Dijes, están bien berguiadas, madrina. No, ¿no? Este, han abandonado a sus hijos por una dosis, por una copa, por una verga, no mames, güey. Yo fui una mujer a entregar a mis hijos, madrina. El único momento que yo los dejaba era cuando daba en la cárcel. Pero fuera de ahí, yo era la mamá perfecta. Yo así me sentía, güey. No me daba cuenta de esas pinches heridas del alma que aquí vine a entender. Que les dejaba a mis hijos con mi abandono y mi rechazo, güey. Eso yo no lo quería ver, güey. Entonces, este, me dice, ¿sabes qué? Este, yo nada más te voy a hacer una pregunta. Si después de contestarme tú te quieres ir, la puerta está abierta. Y me dijo, Manu, ¿dónde están ahorita tus hijos? Y ahí fue cuando yo creo que me medio derroté, madrina. Porque mi soberbia no me lo permitía, güey. Decir, tengo que quedarme entre ustedes porque yo no estaba con mis hijos, güey. Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta, güey, que sí estaba haciendo daño. Y no sé por qué, güey. Yo empecé a quedarme en Alcohólicos Anónimos. Formamos un grupo. El grupo Metamorfosis de Atlacholoaya, güey. Yo lo fundé. Fui líder de Narcóticos Anónimos tres años, güey. Tres años hasta que vino esa maravillosa madrugada, güey. Cuando la custodia prendió la luz y me dijo, este, recoge tus cosas. Me dio una bolsa negra, güey. Eso significaba traslado, madre mía. No, este. Eso significaba que iba a ser yo trasladada, güey. Me dan mi bolsa. ¿Tenemos tiempo, padrinos? Sí, van a bajar. No sé si vayan a salir las señoritas, güey. Porque yo las mías de repente las dejo salir. De la casa, pues. O a la calle, güey. Entonces, este, viene ese traslado. Fíjense, compañeros, que yo creí que haciendo bien las cosas, padrino, ya nada iba a pasar. O sea, yo me quise agarrar de Alcohólicos Anónimos, güey, para limpiar mi pinche cagadero que traía, güey. Y pensé que ahí iba a quedar porque ya le estaban formando, porque ya estaba ahí, porque ya había aceptado, güey, que tenía que estar entre ustedes. Y yo dije, no mames, ¿qué más puede pasar? Y luego viene mi sentencia. Y de esos 20, 25, me dan 5, madrina. Yo dije, ah, huevo, la vida me sonríe, nomás por estar en Alcohólicos Anónimos. Y dije, es verga, güey. Está chingón. ¿No? Pero, ¿qué crees? Viene ese pinche traslado a las Islas Marías, güey. Maravilloso lugar. ¿No? Qué Hawái, ni qué su puta madre. La verga. Allá veíamos hasta ballenas, madrina, delfines. A lo lejos, pues, pero las veíamos. ¿No? Este. Y viene ese traslado, güey, a las Islas Marías. Este. Y yo no lo entendía, ¿eh? Yo no entendía por qué si le estaba formando en alcohólicos, güey. Si era guía de un grupo de narcóticos, güey. Si me había pegado a neuróticos. Si estaba yendo a mis terapias, güey. Si estaba reflexionando. Si Dios me estaba dando la oportunidad, güey, de darme 5 años en lugar de 20. O sea, yo no me merecía eso, güey. Era lo que yo creía. ¿No? Más sin embargo, nunca renegué, güey. Yo iba en el avión y yo le decía a Dios, si esto es para mí, este, lo voy a recibir bien, güey. Yo no sabía lo que iba a vivir en ese lugar, ¿no? O sea, si no te rindes, la vida te va a rendir, güey. A huevo que te rinde, me cae de madre, güey, ¿no? Yo recuerdo que iba en el pinche avión, güey. Siempre me ha gustado mi cabello. Soy bien pinche vanidosa, güey. Este, íbamos en el avión y las pinches federales iban mami, mame. No, mira, la princesa ya se le acabó la estética. Ya no va a tener quien le pinte el cabello. Mejor se lo cortamos. Pásenme las tijeras. O pinche terapia psicológica, güey. Bien cabrona. Yo estaba esperando la pinche tijeretazo, güey. Ya la verga, no me cuyo. Este, mi cabello que es lo que más cuidaba. Porque pinche vieja soberbia, ¿eh? Esa quinta vez que llegué a la cárcel, yo llegué como Pedro por mi casa. Ya llegué. Me dicen mis compañeras, oye, le hablamos a tu familia para decirles que ya llegaste. Ah, sí, por favor. Y dile a mi hija que me mande mi acondicionador, mi tratamiento para el cabello. Y su puta madre, no sé si haya pintablas. ¿No? Sí, sí. Su colchón. ¿Tienen su cama? No me dejaban pasar colchón quinsay, si no me cae de madre que me meto a huevo, güey. ¿No? O sea, no mames, güey. No mames. O sea, y no hay pedo que seas así, nada más que cuando te venga la pinche consecuencia, cuando Dios te diga, le tienes que derrotar, pues no llores, manón. No llores, ¿no? Este, de verdad, compañeras, yo ahí, este, para mí fue tocar el infierno. El que me hicieran mierda, me hicieran cagada, güey. Se los compartí apenas. A mí no se me puede olvidar de dónde vengo, güey. Jamás en la vida se me tiene que olvidar de dónde vengo, güey. Cómo yo llegué y de dónde Dios me rescató. Por ahí en mi. Porque yo no solamente perdí la dignidad, madrina, el orgullo, la soberbia, el ego. Perdí el nombre, güey. Allá era un número, 42-129. El que no se me tiene que olvidar jamás, güey. Jamás se me tiene que olvidar porque el día que se me olvide, voy a repetir la historia. Y yo no quiero repetirla nunca más, güey. Estoy hasta la verga, estoy cansada. Yo llego a ese lugar, güey, y este... Me reciben, güey, con mis cosas personales. Dos pantalones, tres playeras, una camisola de manga corta, otra de manga larga. Unos tenis de la verga, güey. Unos zapatos de la verga. Yo soy del cuatro, me dieron del tres, güey. Este, los pantalones, yo era en ese momento, era creo que 28. 30, me los dan del 42, padrino. O sea, para mí fue un putazo mi soberbia, güey. Yo en el penal, güey, este, sí es cierto, yo usaba... Afuera usaba puro perfume de original, güey, sintiéndome la doña. En el penal, pues, porque no me dejaban pasar vidrio, güey, usaba fraiche. Pero tenía como 20, madre mía. Llegamos a ingresos y no me dejan bañar hasta dentro de... O sea, me pasaron 15 días, güey, para que yo me bañara, sin desodorar. No olíamos mal, qué día, güey. Encerradas en una celda, güey, este, como con 20, sin bañarnos. Allá en Nayarit, güey, el calor, el sol está de su puta madre, güey. El sudor, güey. Y yo reflexionaba, o sea, qué pinche necesidad de vivir esto, manón. ¿Dónde están tus perfumes de marca? ¿Dónde están tus zapatillas? ¿Dónde está todo, güey? Me entregan una cuchara, compañeros, de plástico. Y me dicen, esta cuchara tiene que durar tres meses. Si tú la pierdes, te la roban, lo que pase, vas a recibir una sanción. Y darme cuenta que una cuchara tenía más valor que yo, marina. Porque dormía con ella, güey, la cuidaba. Recuerdo que en una ocasión, güey, se hace un motín, se hace un desvergue ahí en las islas, güey. Y nos quitan nuestras cosas y solamente nos dejan papel de baño, güey, ¿no? El chiste es que llega el comandante de la federal, güey, y es agarren lo que tengan de valor y súbanse a las canchas. Oye, en ciertos momentos me río, güey. Porque yo lo que agarré, padre, ¿no? Fue el papel de baño. Y el comandante me dijo, realmente eso es lo que tiene más valor para usted, ¿no? Y le dije que sí, güey. Nos limpiábamos con tres cuadritos, madre, me animo a que no tuviera valor. El darme cuenta, güey, este, cómo la vida me fue bajando, bajando, güey. Para que yo le fuera bajando a mi soberbia, a mi ego. Y no me gustó. O sea, no me gustó ver hasta dónde yo tenía que bajar, güey, para darme cuenta que la vida que llevaba estaba mal, güey. No, el darme cuenta, güey, que no había disfrutado nada. Que de qué valía, güey, generar un chingo de dinero. Si cuando mis hijos me decían, mamá, vamos a Acapulco. No, güey, ¿cómo crees? Y luego, en fin de semana, se van a ir los clientes, pendeja. O sea, no mames. O sea, esa pinche vieja era yo, güey. Y una pinche vieja cagada, que a pesar de tener un chingo de dinero, nunca lo disfrutó, güey. Nunca lo disfrutó. Y allá, güey, anhelaron una pinche refresco el día que nos dieron una telera, güey. Fue lo más maravilloso del mundo, güey. Y yo le decía, no mames, antes tirabas la comida, pendeja. Antes te valía verga. Oye, anhelas un pinche bolillo. Perdóname, señor. Anhelas un bolillo, no te pases de verga. Se acabó el perfume, güey. Y se acabó todo, todo, güey. Verme mi cabello. Muchas veces me metí al baño, güey. Y lloraba, güey. Porque ahí era prohibido llorar, reír. Todo era prohibido. Me tenía que meter al puto baño. En lugar de bañarme, ponerme a llorar, güey. Verme mi cabello. Verme mis manos. Verme toda, güey. La primera vez que yo me vi en un pinche espejo, güey. Me dan el espejo. Yo solamente se me derramaron las lágrimas y le dije, jamás me vuelvas a dar un espejo. Porque no me gustó verme, güey. Verme cómo estaba mi cara. Verme sin maquillaje. Verme sin todo. A mí me encanta colgerme el molcajete. Me encanta ser yo, güey. Y lo que vi ahí no me gustó, güey. O sea, ¿dónde estaba esa pinche vieja? Que no mames, güey. ¿Dónde me perdí para haber pasado por tanta pinche mamada que vivía allá, güey? Le dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a prestar un espejo. No quiero volverme a ver nunca más hasta que salga de aquí. Hoy me duele, güey. A mí amo las zapatillas. Me encantan las zapatillas. No las puedo usar, madrina. Eso es lo más que aguanto, güey. Y eso porque antes muerta que sencilla, no mames, güey. No que vengan guaraches, no, güey. No da pena. Este... Era del tres. Yo era del cuatro, me dieron del tres. Mis pies, pues, se chingaron, madrina. Se chingaron. No los podía pisar porque era castigo. Oye, lo más duro, güey. O sea, siempre fui una vieja portatero, bien cabrona. Este... Yo me ponía, de verdad, yo era... O sea, una locura, güey. Hoy entiendo que era pura pinche locura, puro puto miedo. Pues eso, güey, locura. Y lo que vino a sentarme allá, güey, el entender, güey, todo, todo por el cual yo estaba ahí, güey, este... Esa ocasión, güey, este... Esas ocasiones en que me hacían agachar la cabeza, las manos atrás y con la cabeza agachada, decir, Sí, señor, y esto es una puta mierda, vale verga, pinche escoria de la sociedad. Sí, señor, no la escuché. No la escuché. Sí, señor, no la escuché más fuerte. Mi mente generaba, hija de tu puta madre, estuviéramos allá afuera, no tuviera su uniforme, ella te hubiera matado, mierda. Pero poco a poco fui entendiendo, güey, que eso era parte de lo que ellas tenían que hacer. La que no tenía que estar ahí era yo y que si yo no cambiaba, güey, si yo no hacía las cosas diferentes, esa pinche perra vida se iba a seguir llevando por mucho tiempo, güey, hasta que yo dije que la basta. Y en ese momento yo dije, ya para esta, güey, ya no quiero vivir esta pinche perra vida, estoy cansada, estoy hasta la verga, güey. Y yo creo que en ese momento, güey, bueno, la pinche derrota de decirle adiós, ¿sabes qué? Hágase tu voluntad, güey, hágase tu voluntad, ya no puedo. Ya no puedo, güey. Muchas noches, compañeros, compañeras, de verdad, en las noches acostarme y decir, ¿sabes qué, señor? Ya no me dejes despertar, ya no puedo. Ya no quiero, porque había ocasiones que yo ya no quería seguir, güey, yo ya no quería seguir. Y al otro día despertar y decir, no mames, estoy en un campo de concentración militarizado donde la más verga sale adelante. ¿Quién es la más verga? Tú, mano. Tú, mano, no te derrotes ante ellos. Ante ellos, güey, porque yo la derrota la veía como debilidad, madrina. ¿Cómo me iba a derrotar? ¿Cómo me iba a derrotar? ¿Cómo le iba a decir al mundo que era débil, güey? ¿Cómo le iba a decir a todo mundo que tenía miedo? ¿Cómo se los iba a decir, güey? Yo recuerdo, güey, este, allá, pues, nos manejábamos por cartas. Escribíamos cartas a la familia, güey. Y, bueno, se les digo, a mí nunca se me va a olvidar, güey, de dónde vengo. Ese día escribo una carta bien bonita, güey, este, bien chingona y se las mando a mis hijos, güey. Y le tengo que decir a la oficial, oficial, este, permítame sacar mi carta del buzón. No, señora, ya sabe que entrando al buzón no se regresan las cartas. El cómo me tuve que humillar, güey, para pedirle que me dejara sacar mi carta. Y me dijo, bueno, ¿qué escribió, qué puso, que necesita sacar la carta? Le dije, es que, siempre les pongo a mis hijos, te amo a tu mamá, atentamente tu mamá, te amo. Y ahorita puse, atentamente, 42, 129. Se acabó la soberbia, se acabó el ego. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Toma mi vida, he sido bien pendeja, no he sabido tomar decisiones, he vivido a lo güey, he vivido bien pinche mediocre, ya no la quiero. Yo recuerdo esa, cuando ponen esa alabanza de un día caminado, yo me veo en ese lugar, güey, caminando y diciéndole a Dios, no me dejes, güey. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada, pendeja. Porque ya no tienes nada, porque si hubieras tenido dinero, te vale verga, güey. Pero como no tenías nada, te tenías que agarrar de él, güey, nada más. Y me agarré de él y no me solté más, güey. Yo creo que para mí ahí, ahí llegó la derrota, güey. Es decir, ya no puedo, ya no quiero, güey, ya estoy cansada, estoy cansada, yo no, ya no quiero vivir así, güey. Mi madre terminó muerta, yo no me quiero morir. Yo cuando llego a las islas, a los días, me mandan a traer a jurídico y me dicen, ¿sabe qué, señora? Usted no tiene derecho a beneficio alguno, usted va a estar aquí el tiempo que le corresponde, que era aproximadamente dos años, algo así. Y todavía le pregunté, disculpe, ¿y quién dice eso? ¿O quién lo ordena? Y yo lo sabía, güey, porque a mí cuando me dan mi sentencia de cinco años, me dicen, sin beneficio alguno, de punta cola, cinco años. Y se me hizo bien barato, padrino, para las artas de mamadas que yo había hecho. Y este, cuando me dicen eso, pues yo ya sabía, güey, yo ya sabía que no tenía derecho a beneficio alguno. Y me dicen, el órgano, el órgano lo ordena. Le dije, está bien, salí y volteé al cielo y le dije, señor, eso es lo que dice el hombre, falta lo que digas tú. Falta lo que tú digas. Y empecé a formarle, madrina, porque a mí me mandaron a las Islas Marías por ser una pinche vieja, incoberdable, rebelde, ponte al pedo, güey. Por eso fui a dar allá, no por buena, güey, no por otra cosa, sino porque era una pinche vieja, bien puta perra, soberbia, güey. Y le bajé de huevos, güey. Le bajé de huevos, le bajé de huevos, le bajé de huevos. Empecé a hacer lo que me ordenaban. A veces no me gustaba, pero callaba, güey, este, y le formé, güey. En algún momento me mandan traer nuevamente a jurídico y la directora me dice, vengo yo a entregarle algo porque yo no creo que esto esté sucediendo. Y le digo, dígame, le entrego su libertad. Siete meses. Siete meses. Yo sé que tú no lo vas a entender, pero para mí fue un milagro. Nuevamente un milagro. Alguien se me acerca y me dice, no mames, yo no puedo creer, Manu, que tú te vayas. Y le dije, hija, es que no es ver para creer, es... Ah, me dijo, si yo veo que tú cruzas esa malla, yo voy a empezar a creer en Dios. Y cuando yo crucé la malla, güey, para... Ni siquiera puedo decirte la emoción que se siente, güey. Es como salir del puto infierno. Pero yo todavía volteé y le dije, hija, es que no es ver para creer, es creer para ver, güey. Es creer para ver, güey. Yo creí. Pero para creer tienes que derrotarte, tienes que derrotarte, tienes que derrotarte, güey. A veces le pido yo tanto a Dios, güey, pero no le ofrezco nada. Nuevamente vuelvo a creer, güey, que la vida va a ser bien bonita. Dios me dio una nueva oportunidad. Estoy en Alcohólicos Santísimos. Le dije a Dios en la isla que le iba a dar gracias por lo bueno y lo malo. Y que le iba a formar. Y que iba a hacer lo que era su voluntad. Y que ya nunca más iba a volver a vender droga. Y que ya nunca más iba a lastimar a mis hijos. Y que le iba a agradecer siempre, siempre, siempre. Porque allá en Madrid le dábamos gracias a Dios por todo y por nada. Que los alimentos y la oración, güey. Por todo, güey. Por todo dábamos gracias, güey. Por todo. Yo creí, güey, que iba a vivir ya una vida útil y feliz. Ya le había pagado a la sociedad. Bueno, ya casi, güey. Porque me dejan salir preliberada, güey, ¿no? Después de que me habían dicho que no tenía derecho a beneficio alguno, me dan la preliberacional, güey. Que era irme a encerrar los sábados, domingos y salir los lunes. Yo salgo en marzo, compañeros. Yo salgo en marzo. A finales de septiembre. Empiezo a ir todos los fines de semana. En septiembre, este, yo tengo, yo, este, yo creo que hay tres hijos, güey. Dos niñas y un niño. Ese día la mayor me dice, mami, ¿y si desayunamos antes de que te vayas? Y le dije, sí, vamos a desayunar. Fuimos a comprar comida, desayunamos juntas. Le di un abrazo, padre, le di un beso. Me dio la bendición, le di la bendición. Y le dije que nos veíamos el lunes, güey. Pues ya estás dentro de doble A, güey. La estás formando. ¿Qué más puedes hacer? El domingo, güey, este, me dan la noticia, güey. A veces quisiera correr, güey. Quisiera gritar, quisiera decir, no mames, no entiendo. No entiendo muchas cosas. Ese domingo, güey, este, yo vi que la gente andaba corriendo dentro del penal, güey. La enfermera, la de jurídico y su puta madre, güey. Van por mí, me llevan un cuartito. Y, verga, ¿qué está pasando? En eso veo que entra la tía de mi hija, güey. Yo dije, verga, ¿qué es mi hija en el... La tía de mi hija en el penal, güey. No mames. Yo dije, han de haber detenido a alguien, güey, ¿no? No, güey, la noticia era que... Que habían matado a mí, güey. No, blan, no te va a quitar los putazos, güey. O le formas, o le formas. Pude haber renegado contra Dios y decirle, ¿te pasaste de verga, güey? Hoy que estoy con los tuyos, tú querías verme en doble, ya estoy en doble, güey, no te pases de verga. Le tuve que bajar a mi soberbia, güey. No mames, estar en una puta junta todos los putos perros días, no te pases de verga. O sea, eso es lo que yo hoy pienso que le hubiera dicho, güey. En ese momento no pude cabeza para nada, güey. Pedí que me dejaran ir a velar a mi hija, pues era prehiderada, güey. ¿Sabes qué me dijeron, madrina? Que no. No pude velar a mi hija con tu amor. Hoy sé que las consecuencias se pagan. Y que te van a dar donde más duele. Este es un buen restaurante, nadie se va sin pagar. Yo recuerdo que me fui a mi celda, güey. Cuando llegué a mi celda ya habían limpiado todo, me habían dejado sin focos. Nada, güey, nada me dejaron, güey. Por el temor a que yo hiciera alguna pendejada. Tuve que aguantar, güey, toda esa pinche noche fue la peor noche de mi vida. Esa donde ya el ego, la soberbia, su puta madre, se habían acabado. Ya no había nada. Yo recuerdo que estaba en un rinconcito nada más, con la oración a la serenidad. Me voy al otro día, el lunes, güey, este, y voy a enterrar. Yo tengo una, tenía un hermano, güey, en Tijuana. Tenía muchísimos años que no lo veía. Muchísimos, güey, muchísimos. Yo creo que fue así unos 15 que no lo veía. Cuando yo salgo el lunes del penal, yo veo a ese hermano, güey, que venía de Tijuana y le dije, este, es cierto, y me dice, sí. Me dijo, súbete al carro, voy a manejar muy rápido, por favor, no hagas una tontería. Le dije, no, yo solamente quiero enterrar a mi hija, quiero verla, quiero estar con ella. Cuando yo llego, compañeros, este, lo primero que se me ofrece es un pinche putazo de mezcal. Me dijeron que me lo tomara para que me relajara. Yo les dije, no, yo quiero sentirlo. Yo quiero sentirlo, yo quiero que nunca se me olvide, güey. Y sí, ciertamente sí lo mismo. Esa niña que procreamos con mucho amor, güey, porque se los dije al principio, mi primer pareja vivía un cuento color de rosa al principio, güey. Y en ese cuento, güey, anhelábamos una hija. La esperábamos, la deseábamos, la planeamos, güey. Y yo ya no estaba. No. Yo enterré a mi hija en la tarde y en la noche estaba en una junta. Nadie entendía, güey. No hablaban. Oye, te estamos esperando, hay misa. Este, su papá de mi hija, no te pases de verga. Te estamos esperando. ¿Cómo nos haces esto? Ustedes en su, en su, en su, este, misa y yo en mi junta. Había entendido, Padre, no, que yo era parte de ustedes. Así lo entendí. Porque también cuando alguien me recibe con un putazo de mezcal, yo volteo y estaba en los de cuarto y quinto paso todos, güey. Yo estoy agradecida con el programa, güey. Después de eso, este, pues se vive el proceso bien doloroso. Hasta el día de hoy, güey, este, he aprendido a vivir solamente con el dolor. Ya no sufro como al principio, que me quería morir, que ya no quería saber nada de la vida. Este, porque era real, güey. Yo ya no quería vivir. Yo sentí que en ese momento se me había acabado la vida. Yo le dije, Señor, yo no te puedo dar las gracias. Dije que lo iba a hacer, pero no puedo en este momento. Dame chance. Mi hija fallece un septiembre. Al año siguiente, madrina, mi hija, la menor, tiene un accidente. Queda en coma. Le dan tres días de vida. Yo le decía apenas a un padrino, ¿no? Que ahorita, pues, tiene familiares en el hospital, güey, y dejó de ir a juntas. Yo le decía, padrino, le voy a compartir mi experiencia. No es sugerencia. Le voy a compartir mi experiencia. Cuando mi hija Monse entra a esta terapia intensiva, entra en coma, este, yo me la viví ahí. Tampoco era doctora, güey, pero ahí me la viví, afuera del hospital, güey. Me dejaban entrar a terapia intensiva, güey. Y veía a mi hija conectada con un chingo de aparatos. Y yo le decía a Dios, es real, señor, es real que mi dianita va a cumplir un año de muerta y te vas a llevar a mi hija, la más pequeña. Es real, señor. Dame fuerzas nada más, güey. Yo no voy a renegar. Pero ahí estaba, madrina, y me escapaba mis únicas fugas que yo tenía era para irme a un grupo, padrino. Me iba una punta, güey. Me iba una punta y me iba una pinche punta y a veces renegando. Y yo decía, ¿qué vergas hago aquí, güey? No mames, estos güeyes, ¿qué me van a decir? No mames, güey. Diario, diario, diario en una pinche punta, güey. Bendito Dios, la chamaca ya anda, güey. Catorce años tenía, hoy tiene veintiuno. Deschavetada, pero ya la maté, ¿no? Cuando yo entraba a terapia intensiva y salía, el doctor me decía, este, podemos operar, pero, este, posiblemente entre agua al pulmón y se va a morir. Este, y al otro día volví a entrar y, este, puede pasar esto, pero, este, puede quedar como vegetal. No mames, yo decía, este pinche perro, doctor, no tiene nada bueno que decirme, lo que, ¿no? Y, este, ya la última compañera me dijo, ¿sabe qué? Este, posiblemente su hija se salve. Pero va a quedar como, como bolita, güey, ¿no? Con un retraso, güey. Y yo fue la primera vez que, que me derroté, güey, en ese hospital. Y empecé a llorar, padre. Y el doctor me dijo, ¿qué? Si su hija queda así, con un retraso, ¿usted no la va a querer? Y le dije, no, doctor, me va a doler. Me va a doler mucho que se recuerde cuando estaba sana y yo y sepa que está enferma. Nada más. Es mi hija y la voy a amar. Porque a veces las jóvenes piensan que no pasa nada, madrina. Ella agarró, se fue a una pinche noche loca, chocaron con otros pinches dos, tres alcohólicos de mierda, que hoy lo digo abajo, ¿no? Pero arriba, sí. Este, chocaron, madrina, y le desgraciaron la vida. El chofer salió ileso. ¿Y sabe qué dijo? Déjenla, hay que se muera, vámonos nosotros. Y me la dejaron en estado vegetativo, güey. Le marqué un chingo de veces. Monse, mamá, dame chance de ir a la fiesta, no me voy a tardar. De verdad, te lo prometo, órale, pues, te voy a dar confianza. Rama, recuerda que ya perdí una hija, no te pases de lanza, güey. Este, me dijo que a las doce, faltando dos minutos para las doce, madrina le marqué, ya no contestó el teléfono y dije, ya valió verdad. Ya valió verdad. Y así fue, güey. Anduve buscando en todas las casas, con todas las amigas, güey. Me derroté, me derroté. Y dije, que llegue cuando se le dé la madre, güey. Abro su Face y me dicen, familiares de Montserrat, Betancourt, acudan al hospital porque Montserrat se va a morir. Y las jóvenes dicen, no pasa nada. No pasa nada. Benditos a Dios hayan la mija. Solamente por un milagro de Dios. Al año siguiente, güey, este, entro yo al quirófano, madrina, ¿no? Con un quiste, me quitan los ovarios, me quitan todo, güey. Pero aquí estoy dando la... Al año siguiente, güey, ese hombresote que era mi hermano, que tenía 15 años de no ver, güey. Que era mi ídolo, porque la realidad es que era mi ídolo, güey. Aunque no estábamos juntos, es el único que nunca me pegó, güey. Y parece que se fueron dando así las cosas, güey. Mi hija, la grande muere en septiembre. La chiquita entra en quirófano en septiembre. Yo entro en octubre, güey. Y al año siguiente, y al año siguiente, güey, este, matan a mi hermano, compañero. Yo volteaba al cielo y le decía, ¡Ay, pedo! No, mamá, dame fuerza. No dejes que me hunda. Porque siento que ya no puedo. ¿Dónde estaba la suburbia? ¿Dónde estaba el lenguco, güey? Se acabaron. Entendió que le tenía que dejar mi vida y mi voluntad a Dios, güey. Dejarle a él que hiciera conmigo lo que quisiera, lo que quisiera, güey. Y no me gustaba. No me gustaban las decisiones que tomaba. ¿Por qué se llevó un ángel? La gente me decía, es que Dios necesitaba un ángel. A mí me vaya a ver, mamá, lina. O sea, no mames, ha habido tanta pinche gente que no quiere vivir. ¿Por qué se lleva a esa niña que quería vivir, que tenía sueños, que tenía metas, güey? ¿Por qué se la llevó? No lo sé. Hoy bajo un programa te puedo decir que le doy gracias a Dios porque me prestó una niña maravillosa, güey. Que me enseñó lo que era el amor. No es el que conoces con un hombre. No es el que conoces con... No, güey. El amor, el amor real para mí es el amor que mi hija me enseñó, güey. Anhelo sus besos, güey. Anhelo que me diga, mami, te amo. Anhelo que me diga, mami, usted no se me agache, eh. Pero ella no está, güey. Y diario, diario, en una junta. Muchas veces sin entender por qué va a pasar, güey. Que digan, no, mames, ¿a qué voy? A escuchar a la pinche vieja esa loca. ¿Sí? Mejor me quedo a ver la tele. Mejor me voy de fiesta. Pero yo decidí estar en una junta, diario. Hasta el día de hoy. Y aunque tenga que venir al pinche infierno, madre. No mames, ya cámbiense, padrino. No sea así. Y luego, no mames, yo vengo bien emocionada que puedo enseñarles el punto y que la chingada y que no sé qué. Y que no podemos pasar por el punto, padrino, que no mames. Yo recuerdo cuando un padrino subía y me decía, este, de tu tragedia vas a hacer una comedia. Y yo en mi mente decía, chingas a tu madre, ¿y yo cuándo me voy a reír de lo que pasó con mi hija? Y hoy te digo, no me río, güey, pero tampoco sufro. He aprendido a vivir, güey. Y a vivir bien. Hoy no te puedo decir que la vida me ha regresado todo porque siempre va a haber una silla vacía. Va a haber una silla vacía para todos los días de mi vida, güey. Pero hoy he ido recuperando un chingo de cosas que había perdido. Entre ellas la dignidad, güey. Entre ellas la dignidad. Hoy mi vida ha cambiado, padrino. Hoy mi vida es diferente. Cuando yo salgo de las islas, una mano atrás, otra adelante. Hoy me siento bien chingona con la ropa que traigo, madrino. Y este poco y mucho para mí es todo. Yo le doy gracias a Dios. Por todo lo que me ha dado y por todo lo que me ha quitado. Tuve que derrotarme. Porque ya había perdido muchas cosas. Si hoy no has perdido, no te esperes. Derrotate. Deja que Dios tome el rumbo de tu vida. Porque, ¿qué crees? Si hubieras tomado buenas decisiones, no estarías hoy aquí. Si hubieras hecho bien las cosas, no estarías hoy aquí. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Hoy nos dice, este, sale pues, una más. Pero dicen que Dios es confianza, no desafío. A mí me dio un chingo de oportunidades. A mi hija no le dio a mi mamá. Y eso pesa. Yo me quería morir y ella quería vivir. Y quien oye esta muerte es ella y yo sigo viva. Y no es fácil. Ustedes que están chavitas, pues, valoren la vida. No esperen de verdad a que la vida las derrote. No esperen que a punta de putazos digas, señor, ya no puedo más. Échame la mano. No me dejes sola. Y sé que están jóvenes, ¿no? Se quiere vivir, se quiere disfrutar. Pero, ¿cómo se quiere vivir, no, madre mía? Yo les digo a ellas, te vas a una fiesta, bien glamurosa, bien vanidosa, bien chocosa. ¿Y cómo llegas? Con las zapatillas en la mano, el pinche vino hasta la verga. Y el pinche que... Bueno, mal dicho de allá, de las de Cuernavaca, aquí no creo. La vida es bella, compañeros. A pesar de todo lo que he perdido, la vida es bella. Amo la vida, amo vivirla. Pues, no sé, le doy gracias a Dios por todo y por nada. Hoy le doy gracias a Dios por todo y por nada. Le doy gracias a Dios porque me prestó una hija maravillosa. Le doy gracias a Dios por todo, por todo lo que he vivido. De verdad. Yo llegué a doble A a cambiar mi vida, nada más. Hacer cambio de juicios, actitudes, que era lo que me estaba llevando a la mierda. No consumí, pues chingón, gracias a Dios. Pero eso no hizo que no viviera las mismas cosas que muchos de ustedes han vivido bajo el influjo de una substancia. Porque también dañé madrina, al igual que muchos de ustedes. También robé. O sea, creo que lo más doloroso fue tener que hacer puente de comprensión con alguien que había hecho lo mismo que yo, nada más que con substancia. Y yo sin substancia. ¿Cómo le dices a los hijos? Perdón, han dado a peda y peda no se vale. No se puede. Entonces tuve que empezar a hacer cambios en mi vida. Dolorosos, porque han sido dolorosos. Dolorosos, es dejar de hacer lo que me gusta, es ir a contra de mis deseos personales. Pero hoy si les digo lo que se ha logrado, padrino, no me lo van a perder. De verdad, lo digo desde la humildad. Hoy tengo mucho más de lo que yo hubiera pensado y deseado. Y yo lo decía la mañana, ¿no? A una niña me marcó y me dijo, este, ma, es que, este, de repente adopto hijas, padrino. Bueno, ni las adopto, ella es chingada, madre se me... Me adopta. Ajá, me adopta la misma. Este, me dice, ma, tú que estás cerquita de Dios, que hablas con él y que él te complace, dile, por favor, que ya no la quiero. Que ya estoy hasta la madre, que ya me ha dado un chingo de madrazos. Y le dije, derrótate, doble la rodilla, y no le pidas agradecer. Y lo que venga, díselo, lo que venga, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando no te guste, dile gracias. No, amá, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Quieres algo? Ofrece algo, güey, ya no pidas. Ya no pidas, güey. Y es lo que yo hago. Oye, ya no pido, eh. Yo hoy amanezco, Señor, que se haga tu voluntad. A huevo, que también le tienes que echar acción, ¿no? No te hagas pendeja, no va a bajar Dios y te va a dar los millones, güey. Tienes que trabajar, para eso intentaron el trabajo también. Pero bueno, yo les doy gracias a Dios por la invitación, hijo. De verdad, yo cuando vengo aquí me pongo bien, madrina. A mí me gusta. A mí me dijeron que era compartir esta experiencia, que no me fijara en lo que hacían los demás, que no viniera a criticar, que no viniera a juzgar, que hablara de mí, que posiblemente alguien podría ser el puente. Y también me dijeron que era un buen ejemplo, madrina. Y le dije, verga, ¿cómo un buen ejemplo? Dice, sí, de lo que no se tiene que hacer. Con eso les doy la conversación. Gracias. 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 Gracias.